Allí está Villa, perfilado para el centro Villa, lo va a acompañar también Ramírez, le pasó Fabra, centro, a la área, ¡PIPA! ¡Gol! Vamos a la pelota López Quintana, recupera muy bien el pulpo, Villa, 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 Cantalo, 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 ¡Gol! Y se va, Benedetto para adentro, Villa, 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 Larga, y se va, y se fue, y quiere el segundo, se le adelantó, Cantalo, 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 ¡Gol! En la parte final estamos con Damián Trigini, Sebastián Villa y el centro, ¡Benedetto, gol! ¡Izquierdo! ¡Gol! Molina, es Fabra, que buena pared, Fabra para colocar el centro, enganchó Fabra, que jugador, Fabra, golazo, ¡Gol! Va Darío, va Benedetto, va Benedetto, ¡Apertura para Advíncula, centro de Advíncula, que rebota, le puede quedar a Ramírez, le queda a Benedetto, ¡Gol! ¡Gol! El jugador Gaitán, la perdió Gaitán, este es Romero, Fabra, que solo que está Fabra, Orsini que iba... ¡Gol! No le va a dar, a ver, Belurtas quiere, viene Vázquez también, centro para Vázquez, pasado, Orsini... ¡Gol! Claro, se viene por aquí Romero, Romero la metió para Vázquez, a ver qué hace Vázquez... ¡Gol! 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 El centro de penales, Piera Luis, Villa, el centro para Vázquez, entra, vincula, ¡Gol! 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 Señores, se viene Boca, ahí va Villa, Villa, Vázquez... ¡Gol! 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 Valhaco Rojo, Rojo, Rojo... ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! Haciendo la corta, la pelota la busca Ceballos, va Ceballos, ya está, lo tiene, se demora, está Benedetto... ¡Gol! ¡Gol! Romero, Pizuela, Ávila, va al centro, va Benedetto... ¡Gol! ¡Gol! Fabra Villa al arco va Sebastián Gol Benedetto Benedetto Cantalo Cantalo Mucho mejor por izquierda que por derecha Villa Se notó el otro día Acaba Romero, lindo centro Salvio Gol Atrás está Ramírez Sigue cambiando y está Romero Centro de Villa, cabezazo Salvia Gol Para Romero, adentro va Ramírez Ceres prende, Zambrano Engancha primero Paul, centro de Paul Fernández para Benedetto Gol Gol Buscando el zurdo Fabra contra Tapia, centro de Fabra Cierre de Calderara De queda Benedetto Que golazo, Darío Gol Gol De Boca, una acrobacia notable de Darío La orden del juez Así va Salvio Figal El centro de Figal Marinelli Le queda para Villa Benedetto Gol 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 Perdió Salomón Se viene el segundo gol de Boca Ataca para conseguirlo Ceballos adentro Baje gol Gol Fabra Pica Villa en la espalda de Betripicchio Sebastián Frenó que bien Sebastián Gol Gol Barilla Levanta Romero Pica para el gol Ramírez lo tiene Ramírez Gol Va al centro Sacando la pelota Raúl Gustavo Allí apura Zambrano Benedetto Gol Le va a pegar Villa Viene del centro Segundo palo Rojo Señoras y señores Gol Garila Fabra Fabra Le gustó el arco Le gustó el arco Fabra Gol El segundo Barco Fabra Ahí va Villa Tira al centro Vasquez Gol Gol Centro de Romero Cabellazo El arquero Puñetazo Péguenle Péguenle Varela Varela Arco Gol 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 Ganar o buscar Por lo menos Figal Arriba quiere Sande Gol 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 Pico bien por Ceballos Imparable Ezequiel Por adentro Marca el pase Molinas Por afuera Llegaba Villa Gol 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 Sidi le queda la pelota al Changuito Quiere Villa por adentro Viene Paul A ver Paul Para Villa Enganchó Sidi ya Gol Molinas Pica Villa Y esto puede ser muy bueno Si lo veo a Benedetto Lo veo al Pipa Lo veo al Pipa Lo veo al Pipa Cantalo 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 Primero contra Villa Después contra Benedetto Pero sigue Encara Molinas Echa el centro El Chango El Chango El Chango Cantalo 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 Gol Señoras y señores Va a pasar Fabra Pasa Fabra Si lo veo Fabra 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 Está el tercero Si Gol Un ratito Una modificación En busca Pero espera que si viene El Chango El Chango El Chango Para el cuarto 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 Gol Gol ¡Benedetto! Gol Si no es uno Contra dos La empala Para que pase Villa Se sumó Paul Fernández Villa Colocar Golazo Gol Gol Fabra Fabra Centro Gol 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 A ver esta Se viene otra vez Villa La mete por adentro Ceballo Gol 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 Va Toto Toto Gol Nuevo tiro libre Para San Lorenzo Va al centro Va Rojo 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 Cantalo 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 Primero va a llegar Castro Estudiantes Pero recupera Vázquez Es buena esta Centro de Vázquez Para el gol De Paolo Gol 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 Estudiantes En el borde Del área Villa La impulsa Vázquez Vázquez El oro Corta Le queda Para Rojo Que golazo Gol Suki perdiendo Primero Castro Recupera a Boca Salida del Seneise Qué buen pase de Romero para el tercero de Villa Eso no es, Villa, eso no es, eso no es, eso no es Qué golazo ¡Gol! Ahí va Romero ¡Romero! ¡Gol! Y ahí llega Romero libre Romero libre Ahí va Villa, Romero libre, Romero ¡Gol! ¡Gol! Y viene por adentro Orsini A ver, centro que va, segundo palo ¡Gol! ¡Gol! Roba Y Boca apuesta a esto Villa para Vázquez Mano a mano, lo ganó a Boca en el final Viene Vázquez ¡Tiroooool! ¡Gol! La entrega mal Roba a Paul Va para Vázquez Vázquez tocó para Villa Viene al centro Pidenovsa Y el cabezazo de Langoni ¡Gol! Le va a pegar Aaron Molina Viene de cabeza Buscar a Boca Al centro El cabezazo de Zabrano Que no llega Le queda el rebote Langoni ¡Gol! La pelota para Fabra Se perfila Fabra Quiere Fabra Toca buena pelota ¡Gol! 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 Ataca Boca Se viene Boca Le quiere pegar Pallero ¡Gol! 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 Cuando tocar la primera pelota del partido Viene el córner Val envío ¡Gol! 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 Vendrá el envío Por intermedio De Romero Va levantando El centro que viene Quedó para Benedetto ¡Gol! Para abrir La pelota para Sández Y para acercarse Sández Quiere ganar sobre Barrios Sández termina ganando Se casó Barrios ¡Gol! 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 Para que se venga Boca Acustodiando la pelota Medina Se mete Morales Adentro del área El remate Va a quedar para la Cury ¡Gol! ¡Gol! Va a quedar Fabra Este es Vázquez Le queda para Barrios Morales ¡Gol! ¡Gol! Lo tiene más el dosis En el arranque del partido Cerro se equivocó Y pica para el gol Pallero lo tiene Pallero ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Gol! Contra López Quintana Langoni Salir el equipo Lo tiene Langoni ¡Eso no es! 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 ¡Gol! 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 Si la cambia se va Langoni Medina nunca vio Langoni Siempre pensó en Benedetto Vino para Pipa Langoni ¡Eso no es! ¡Gol! ¡Gol! Romero Romero buscó el área Llega por afuera Fabra Lezorla ¡Gol! ¡Gol! Boca va para ganarlo Villa Palo, palo Lo tiene Paul Tirota Tapó el arquero Está La gole ¡Gol! ¡Gol! Va a tirarlo Romero Ahí va Romero Vino Romero Arco desvío ¡Gol! 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 Fabilla o Romero Fabilla Le metió el arco ¡Gol! 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 Al colombiano 28 ¡Gol! ¡Gol! Viene Fabra Busca el centro Meta el centro Le queda abrió ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.